¡Ayuda! ¡Ayuda! Último y a mi compañera Cuando tenga el último a mi compañera ¡Va! ¡Ahí! ¡Vamos así cruzado! ¡Tres! Y para el otro lado ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! Y al otro lado Y muevan los bracitos A los costados ¡Eso! ¡Cerca! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Y al otro lado ¡Vamos! ¡Con laשובidad! ¡Vamos! ¡Vamos! Enmarceledamos conmigo ¡Vamos! ¡Vamos! La chiquilla pa'lante, la chiquilla pa'lante. La chiquilla pa'lante, la chiquilla pa'lante. La chiquilla pa'lante, la chiquilla pa'lante. arriba